Hola amigos de Virtualizate y de WAPA TV, estoy en el CES, continuamos aquí y detrás de mí hay una empresa que se llama Y-Charge que ha creado una tecnología de carga inalámbrica, verdaderamente inalámbrica, utilizando tecnología infrarroja así que es una bombilla, una lámpara que está arriba y que puede hacer o puede llevar una carga, energía, a un punto específico aún cuando se esté moviendo el equipo. ¿Y para qué es esto? Imagínese que usted, como hablamos hace unos días aquí en Virtualizate usted llegó a su casa o llegó a su oficina en el conference y simplemente con tener su teléfono alrededor de alguna área de la cobertura él va a estar cargando a sí mismo, no tiene que ponerle un cable, no tiene que ponerlo específicamente en un lugar como las cargas inalámbricas actuales, que tiene que poner encima de un cover que hace carga inalámbrica sino, bueno, la parte de la superficie. Esto será verdaderamente inalámbrico así que veamos de qué se trata esta tecnología que promete y que hacia eso nos dirigimos lo interesante aquí en el CES 2018 La cobertura especial desde el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada es presentado por Liberty, creando conexiones y Ford de Puerto Rico, CES 2018 Amigo, estamos aquí en el booth de White Charge es un cargador, bueno, un transmisor que está cargando a estos trenes que ustedes ven y realmente no les está cargando, no tienen batería, él está corriendo con el día y está transmitiendo a este equipo que está aquí y que en realidad es un infrared power como tal y eso específicamente directamente a cada uno de los equipos no completamente, así que cubre todo el cuarto es una tecnología aprobada por la FDA es tecnología de infraestructura y puede cargar su teléfono y su smartphone de una manera fácil necesitas un equipo especial o más bien un adapter especial para que pueda recoger la carga vamos a ver si lo podemos ver ahí un poco de qué se trata por ejemplo, ahí va la chica, vamos a ver, y ve ese cargador específicamente porque ese es el receptor que él está capturando la energía igual ahí vemos el del iPad, ves por ejemplo verdaderamente inalámbrico con los cables, así que está súper interesante estamos viendo cómo está funcionando y todavía no está en el mercado según preguntamos pero está muy interesante porque ese es el futuro en donde usted pueda cargar sus equipos sin ni siquiera acercarlos a algún lugar llega usted a la cocina y ¡bam! increíble